El movimiento Sound of Freedom empezó hace mucho tiempo, lento, lento. Desde que conocí a Tim Ballard hace ocho años, ahí empezó todo. Aquí en Los Ángeles, California, donde me encuentro haciendo promoción. La verdad es que yo venía solamente por dos semanas de promoción, que es lo normal. Yo he estado trabajando en esta película desde hace mucho tiempo y ha terminado la película. Si me voy a Los Orígenes, pues ocho años cuando conocí a Tim Ballard. Después tres años de construir el guión hecho por Alejandro Monteverde, escrito por Alejandro Monteverde. Después de tres años viene la parte, esa parte se llama desarrollo, la construcción del guión. Una vez que terminas el guión viene, pues vienen muchas decisiones. La primera es dónde vamos a filmar esta película. La vamos a filmar en Cartagena, Colombia, donde sucedió todo. O la vamos a filmar en otro lugar que se parezca. O qué vamos a hacer. Depende de muchas cosas, depende del presupuesto. Decidimos filmarla en Colombia, 40 locaciones, 40 locaciones. En Colombia, una parte en Tijuana y otra parte en California. Pero el 95% sucede en Colombia, en Cartagena sobre todo. Y bueno, después de tomar esa decisión, viene la etapa de recaudación de fondos. Recaudación de fondos. Entonces, primero conocer la historia. Historia real de un personaje. La historia es interesante. Vamos a llevarla a la pantalla grande. Después viene el guión. Después viene la recaudación de fondos. Y ya después viene la preproducción. Alistar todo para la filmación. Después viene la producción, que es cuando se filma la película. Después viene la postproducción. Y la terminamos hace, hace tres años. Y desde ahí empezó el movimiento. Bueno, desde antes, porque hacíamos entrevistas. Hablábamos del tema. No nos hacían mucho caso. Hablábamos del tema. La película ya terminada. Tocamos puertas. Fíjense que primero la película era de Fox. Pero después Disney compra Fox. Y Disney se queda con la película. Bueno. Nosotros teníamos un contrato con Fox. Ese contrato pasa a ser de Disney. Y los de Disney me dicen que la película no era para ellos. Entonces que no. Simplemente no les interesaba. No le veían ningún potencial. No le veían potencial. No era para ellos. Pero yo tuve que comprar nuevamente los derechos. Fue todo un tema. Fue todo un tema. Porque además nos cayó el COVID. La plandemia. La plandemia. Finalmente pude recuperar los derechos de la película. En ese entonces pensamos en Netflix. Pero los amigos que teníamos. Muchos de ellos conocían al CEO de Netflix. Y al parecer le mandaron varias invitaciones a ver la película. No contestó ni una sola vez. Yo le escribí varias veces. No me contestó una sola vez. Después Jaime, mi cuñado, también tocó puertas. Le dijeron que no. Era de su interés. Después toqué puertas por otro lado. Y ya después me cansé. Me cansé ya de estar tocando puertas. Cuando te rechazan y te rechazan. Bueno, pues si no tienen tiempo para ti. Pues tampoco tú pierdas ya el tiempo, ¿no? Entonces nos cierran las puertas. Después también tocamos puertas en Amazon. Y en otros lugares. Y nada. Y finalmente rezando para que. Eso sí, rezando mucho. Esta película viene muy cargada de oración. Muy cargada de oraciones. Gracias a ustedes. Después rezando para que fuera rescatada por alguien. Yo no soy distribuidor. Mucho menos aquí en Estados Unidos. Tengo idea. Sí me tocó distribuir una película en México. Tengo un poco inesperado. Pero en Estados Unidos no me quería arriesgar. Tuve algo de experiencia cuando salió Vela en Estados Unidos. Participamos en la distribución, pero no del todo. Tuve una participación importante. No solamente como productor de la película Vela. Sino también participé como actor principal de la película. De la historia. Y también en el marketing y en la publicidad. Pero éramos un grupo muy grande. Entonces cada quien ponía lo que el otro no sabía. Y nos complementamos muy bien. Fue un gran proyecto. Vela después vino Little Boy. Y participé también como productor. También en la publicidad, en el marketing. Aquí en Estados Unidos no nos fue muy bien. En México no fue muy bien. En Estados Unidos no nos fue muy bien. Después vino Sound of Freedom. Y la historia la conocen. Finalmente llega Angel Studios. Ángel Studios. Y los conozco. Me ganaron el corazón por la pasión que le tenían a la película. Por la fe que le tenían a la película. Y para jugar tienes que tener mucha fe y mucha pasión. Y ellos la tenían. Entonces en cinco días firmamos el contrato. Y yo tenía pensado venir a Estados Unidos dos semanas nada más. Dos semanas antes del lanzamiento de la película. Y si la película salía el 4 de julio. Yo tenía pensado regresarme el domingo. Porque dije. Claro que le tengo mucha fe a la película. Pero también. Sabía lo que. Lo que estaba a punto de pasar. Nos iban a sacar de las salas de cine. Ya nos había pasado con Vela. Entonces. 4 de julio es una fecha muy difícil. Muy difícil. Venía saliendo Spider-Man. Indiana Jones entrando. Misión Imposible. Entra mañana. Películas muy grandotas. No hay nada que hacer. Un presupuesto hormiga. Comparado con el presupuesto de ellos. Con salas pequeñas. Las más salas pequeñas. Y no muchas salas. Comparado con las salas de ellos. Entonces yo ya tenía mi boleto de regreso a México. Para el viernes pasado. Este viernes hace dos días. Y de pronto. Boom. El 4 de julio. Se estrena. Y le ganamos a Indiana Jones. La meta eran dos millones de personas. La primera semana. Una meta también muy ambiciosa. Más de tres millones de personas. Entraron a ver la película esta semana. Casi cuatro millones. Casi el doble. No lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Un movimiento. Que ya se. Desató. Miles y miles de personas van al cine. Se graban y suben su video. Contando su testimonio. Esto ya no lo para nadie. No lo para nadie. No he parado de hablar. No he parado de hacer entrevistas. Juntas de trabajo. Para ver que sigue. Toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Estoy muy agradecido. Dios es increíble. Dios es increíble. Ocho años de obstáculos. Ocho años de experiencias. Ocho años de lágrimas. Ocho años de no te rindas. Ocho años de muchos cerrones de puertas. Muchas cosas pasaron. No lo puedo creer. Como mexicano. Estar triunfando en Estados Unidos. Pero con la temática. La verdad es que. Es un privilegio. Yo le doy gracias a Dios. Que me haya invitado a participar en un proyecto más grande que yo. Más grande que todos los que. Estamos trabajando en Sound of Freedom. Un proyecto diseñado a salvar vidas. Un proyecto diseñado a crear conciencia. Un. Proyecto diseñado. Un proyecto diseñado a crear conciencias. Pero también a detonar un movimiento que busca. Que busca. Que sueña. Que desea. Acabar con el tráfico de niños. Y el movimiento. Está creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Y ya. Ya rebasó. Lo que yo esperaba. Ya se nos fue. Ya. Ya es de la gente. Ya es de todos. Ya esta película. Es de todos. La película. Simplemente. Era el instrumento. Que tenía que detonar el movimiento. El movimiento. Ya es más grande. Que la película. Es más grande que nosotros. Los niños. Los niños. Se lo merecen. Los niños. Se lo merecen. Los niños al centro. Yo quiero. Incluso. Vamos a. A organizar una marcha. Más adelante. Les daré detalles. Una marcha por la libertad. De los niños. Va a ser en Washington. Y en México. ¿Por qué en Washington? Y por qué en México. Las dos capitales. De estas dos naciones hermanas. Vecinas y hermanas. Bueno. Porque nací en México. Soy mexicano. Amo a mi país. Pero también. Estoy muy agradecido. Con Estados Unidos. Que me abrió. Las puertas. De. De su casa. Donde pude lograr. Sueños muy grandes. Muy grandes. Como. Bella. Little Boy. Y Sound of Freedom. Entonces. Si Estados Unidos. Es el consumidor. Número uno. De sexo con niños. En el mundo. Y México. Es su proveedor. Número uno. Pues tiene todo el sentido. Del mundo. Asuma la responsabilidad. Tiene todo el sentido. Del mundo. Hacer un compromiso. Un compromiso. Con los niños. Del mundo. Principalmente. Los niños de México. De mi país. Y los niños de Estados Unidos. Y es por eso. Que después de que la película. Salga de los cines. Queremos hacer una marcha. Todos vestidos de blanco. Guerreros de blanco. Guerreros. De corazones valientes. Pero vestidos de blanco. Porque el blanco. El blanco es la pureza. Y la inocencia. Y es justo lo que le roban a estos niños. La pureza. Y la inocencia. Y nosotros los adultos. Tenemos la responsabilidad. De cuidar. De todos los niños. Que son el futuro. Del mundo. Son los que van a tomar. Decisiones. Son tomadores de decisiones. Del futuro. ¿Qué decisiones van a tomar esos niños? Si hoy. No los protegemos. No los cuidamos. Si los adultos no hacemos algo por cuidar de esos niños. El dolor de estos niños. Tarde o temprano nos va a salpicar a todos. A ti y a mí. Entonces la buena noticia es que estamos haciendo algo. Todos. No nos quedamos cruzados de brazos. No guardamos silencio. Porque sabemos que el silencio estimula al perverso. Estimula al bandido. Estimula al verdugo. Mucha gente está alzando su voz. Mucha gente está levantándose. Y está diciendo. Basta ya. Basta ya. Con los niños no. No se vale. Entonces este movimiento ya empezó. Vamos a hacer una marcha. Todos vestidos de blanco. Una marcha en silencio. En Washington. Más adelante. Más adelante. Perdón. Les daré detalle. Y después la haremos en México. Una marcha. Todos vestidos de blanco. Todos vestidos de blanco. Más adelante. Más detalles. Todos invitados. Todos invitados. Y una vez que lleguemos al lugar. Donde nos toque estacionarnos. Vamos a hacer un rosario. Los que rezan el rosario. Estaremos rezando un rosario. Por la libertad de los niños. Por la libertad. Los que no rezan el rosario. Serán invitados también. A que recen como Dios. Se los pide. Los que no creen en el poder de la oración. También serán invitados. Para que pongan sus buenos deseos. Sus buenas intenciones para que esto termine. Para que nadie se quede fuera. Porque todos son bienvenidos. Cuando de salvar vidas se trata. Todos. Los que creemos en el rosario. Vamos a rezar el rosario. Vamos a sacar las armas. Y vamos a pedir por los niños del mundo. Entonces yo los quiero invitar a todos. Voy a poner unas invitaciones más adelante. La hora. El lugar. El día. De la marcha por la libertad de los niños. En Washington D.C. Y la marcha por la libertad de los niños. En México. En la ciudad de México. Para que nos acompañen. Todos. Vamos a empezar. En un punto. Vamos a terminar en México. En la Basílica de Guadalupe. Y desde ahí. Rezaremos el rosario. Por los niños. Y por nuestra nación. Lo más seguro. Es que. Bueno. La fecha se las digo después. Muy importante. Muy importante. Este movimiento ya es global. A la película. Le está yendo. Increíble. Todo el mundo. La está viendo. No la. Nos quieren. Sacar de los cines. Sí. Hay algunos medios de comunicación. Que. Quieren que. Esta película. No sea vista. Sí. Estamos luchando. Contra el estable. Contra los globalistas. Contra los grandes pedófilos. Estamos. Tocando las. Los intereses. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. No. Dios con nosotros. Si Dios con nosotros. Quien contra nosotros. Por eso. Voy a misa todos los días. Por eso. Rezo el rosario todos los días. Para que nos. Para que nos proteja. Nuestra madre del cielo. La Virgen de Guadalupe. Dios está con nosotros. Dios más uno es un ejército. Y somos más de uno. Somos muchos. Somos la mayoría. Y si no estamos dispuestos a dar la vida por algo más grande que nosotros mismos. Entonces. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué aburrida sería la vida? ¿No? Vamos con todo. Vamos con todo. Porque. Porque no se vale. Porque además. No se vale que se metan con los niños. Porque además. Es lo correcto. Defender a los niños. Es lo correcto. La verdadera libertad. No es hacer lo que se te pegue a la gana. Es hacer lo que es correcto. Lo que nos toca hacer. En relación a lo que nos pide Dios. Que hagamos. Y seguir el principio universal. Que dice. Tus hijos son mis hijos. Y por ellos la vida doy. Entonces. Vamos a seguir rezando familia. Vamos a seguir. Trabajando cada quien desde su campo. Lo que Dios le pida. Los que. Ya vieron la película. Los que ya vieron la película. Se tienen que hacer la pregunta. Que yo me hice hace ocho años. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer mucho. Pregúntale a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer Señor? Y Él te va a decir. ¿Qué hacer? Él te va a inspirar. Él te va a inspirar. Mucha gente dice. Es que yo si hubiera vivido. En los tiempos de la esclavitud. A mí me hubiera gustado. Vivir en esos tiempos. Porque yo hubiera hecho algo. Si yo hubiera vivido. En los tiempos. Donde la esclavitud era legal. Yo hubiera hecho algo. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta. Si realmente hubieras hecho algo? ¿Qué estás haciendo ahora? Para acabar con la esclavitud moderna. Y si no estás haciendo nada ahora. Tampoco hubieras hecho algo. En el pasado. Entonces si quieres saber realmente. Lo que hubieras hecho. En el pasado. Pregúntate. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Hagamos algo todos. Y repito. Hagan este ejercicio. Cierren los ojos. Respiren. Y digan. ¿Qué tal si fuera mi hijo? ¿Qué tal si fuera mi hija? Mi sobrino. Mi ahijado. Desaparece. Se lo roban. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Cada quien que se conteste. Cada quien que se conteste. Muy agradecido con toda la gente. Con los casi cuatro millones de personas. Que fueron a ver la película en Estados Unidos esta semana. Muy agradecido. Muy agradecido con Dios. Muy agradecido con ustedes por sus oraciones. Muy agradecido con mi madre del cielo, la Virgen de Guadalupe. Con mi familia, con mis amigos. Con Alejandro Monteverde, mi socio, el director de la película. Con Jim Caviezel, el actor principal. Muy agradecido con Tim Ballard por haber confiado en mí para producir esta película. Y en Alejandro Monteverde, como director y guionista. Muy agradecido con todo el elenco. Con todo el equipo de preproducción, producción, postproducción. Muy agradecido con mis hermanas. Muy agradecido con mi cuñado, Jaime Hernández. Productor ejecutivo de la película. Que hizo un trabajo excelente, excelente. Perfecto, diría yo. Muy agradecido con él. Fue mi mano derecha en este proceso, en este proyecto, en esta película. Muy agradecido con nuestros inversionistas. Con nuestros inversionistas, socios. Sin ellos no hubiera sido posible hacer esta película. Muy agradecido con tanta gente. Con mis papás, con mi papá que está en el cielo. Que, gracias a Dios, vio la película. Él y yo la vimos por primera vez juntos. Con mi mamá, con mi mamá, mi papá y yo. Jim Caviezel, Alejandro Monteverde. Y un grupo de postproducción. Vimos la película juntos. No, hombre, no saben lo que sentí. Cuando la vi por primera vez. Porque una película nace en la preproducción. Muere en la producción y resucita en la postproducción. Entonces, cuando la ves por primera vez ya armada. El primer corte es muy emocionante. Muy emocionante. Porque estás con la adrenalina. Y con la esperanza de a ver qué hicimos. A ver qué locura hicimos. Y verla con... Haberla visto con mi papá. Y mi mamá fue, vamos, increíble. La película está tocando muchos corazones, familia. Muchos corazones. Está abriendo los ojos a mucha gente. Demos gracias a Dios. Nunca se rindan cuando de salvar vidas se trata. Nunca te rindas. Dale hasta que tope. Hasta que tope. Nunca te rindas. Mi primera película que me tocó producir fue en el 2004. 2004. Vela. Wow. Casi 20 años. Trabajando muy duro para lograr el éxito que está teniendo esta película. O sea que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Las grandes cosas, los grandes logros no se hacen de la noche a la mañana. Requiere sacrificio, paciencia, perseverancia. Enfocado, enfocado, enfocado. Aguantando todo. Humillaciones, insultos, difamación, mentiras. Te meten en la pata. Te difaman. Enfocado, 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 enfocado. Esa es la receta. Enfocado, enfocado, enfocado. Avanzando, avanzando y avanzando. Repitiendo las cosas que crees. Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Sin distraerte. Adelante, 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 adelante. Que no te distraigan los aplausos. Que no te distraigan las críticas. Que no te distraigan los insultos. Que no te distraigan las humillaciones. Los que te quieren desacreditar. Los que te quieren... Hacer daño por lo que sea. Por envidia. Por celos. Porque no te entienden. Porque no te conocen. Por malos entendidos. Los malos entendidos causan guerras. Los malos entendidos causan guerras. Por las razones que sean. Tú, enfocado, enfocado, enfocado y enfocado.